Cuando salimos al campo, nos encontramos con grandes extensiones de tierra, sin casas a la vista. Podemos ver algún río, animales, muchas flores o hasta una presa. A los sitios ubicados fuera de las grandes ciudades se les llama ambientes rurales. Estos lugares son importantes para la sociedad, debido a que en ellos se cultiva lo que comemos, se almacena agua o cuentan con grandes extensiones de árboles que ayudan a generar oxígeno. En geografía ambiental estudiamos cómo se relaciona el hombre con estos medios rurales, dónde se ubican y cómo cambia su composición a lo largo del tiempo. Con los datos recabados podemos saber dónde había un bosque y ahora hay cultivos. Al análisis de estas modificaciones provocadas por el hombre se le conoce como cambio de uso de suelo y cubierta vegetal. Es un estado que tiene una muy alta producción agrícola en muchos rubros, no solamente el aguacate. Y al mismo tiempo es un estado también que tiene grandes extensiones forestales. Y lo que hicimos es que procesamos imágenes de los años 2004, 2007 y 2014 para intentar mapear estos bosques, pero también sus cambios. Entonces ahí logramos, digamos, identificar hotspots de deforestación en particular en la zona aguacatera y otro en los municipios en particular de Aquila. Y entonces en estas últimas dos décadas ha habido un desarrollo del cultivo que ha propiciado la deforestación. En términos numéricos, por ejemplo, entre más o menos 1980 y el 2011, nosotros hicimos un trabajo en el SIGA en donde encontramos que se habían perdido al menos 50 mil hectáreas de bosque debido únicamente a la introducción del aguacate. Y afortunadamente ha habido esfuerzos para detener por parte de los propios productores aguacateros y de las autoridades estatales y federales que se encargan de la protección del ambiente, de contener un poco este avance del desarrollo del aguacate en zonas en donde la vocación es forestal. Los cultivos también son parte importante de los ambientes rurales. Es por ello que trabajamos con la sociedad en la búsqueda y aplicación de diferentes sistemas productivos. Todavía existe diversidad genética, todavía existen diversidades de maíz, en particular en las regiones que yo estudio. También genero argumentos para, por ejemplo, valorizar o revalorizar elementos de la agricultura campesina, de los sistemas de manejo que se llevan a cabo en territorios campesinos. Genero también argumentos sobre la sustentabilidad desde el punto de vista ecológico, social, económico de estos sistemas de manejo. Estoy también desarrollando investigación sobre el sistema alimentario local y las bondades que tienen desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de mitigación, por ejemplo, de huella de carbono y también desde el punto de vista de salud. Además, nos preocupamos por el uso que el hombre da a la naturaleza, es decir, cómo manejamos nuestros recursos naturales y, especialmente, cómo se está adaptando la sociedad y la naturaleza al cambio climático. Mi trabajo de investigación, de alguna manera, trata de entender qué tanto esta extracción de madera para leña y carbón vegetal puede llegar a tener un impacto en estos cambios, en estas alteraciones de los patrones espaciales y temporales de precipitación y temperatura. Mi laboratorio ha adaptado estos modelos de simulación de oferta y demanda de madera para leña y cambio climático para hacer programas de manejo y cosas que tienen mayor utilidad y eso lo estamos aplicando en diferentes países del planeta. Trabajar con ejidos y comunidades también nos lleva a otro enfoque que se practica mucho en el SIGA, que se ha desarrollado mucho aquí, que es el manejo comunitario de recursos naturales. El manejo comunitario también nos permite abordar la cuestión ecológica del manejo de los recursos, pero también todas las interacciones sociales, todos los acuerdos comunitarios que se llevan a cabo para que ese manejo pueda tener buenos resultados. Una es en sí lo que se llama la bioclimatología y su expresión cartográfica, que es análisis de umbrales de condiciones extremas, tanto en etapas de sequía como en etapas de lluvia, para poder entender los patrones de distribución del componente vegetal. Una relación de cómo las comunidades locales pueden establecer mecanismos de adaptación o estrategias a estos cambios que generalmente pueden ser respuestas muy locales que no son una respuesta algo global, pero sí algo local. Bueno, el suelo es el gran reservorio de carbón orgánico en los ecosistemas terrestres, por lo que es más importante que la misma vegetación. En el suelo se absorben gases de invernadero hasta tres veces más que en los bosques templados. De manera que cuidar el suelo e incrementar la cantidad de materia orgánica conviene para disminuir los gases de efecto invernadero. Como vimos anteriormente, existen cambios en el medio rural. Para que sean de beneficio a la sociedad y a la naturaleza, se requiere que estos sean ordenados y seguros. Es por ello que el ordenamiento ecológico y territorial es uno de los temas de investigación que nos ayudan a revisar las localidades y cómo se conforman. Los programas de ordenamiento ecológico son formas de ordenar, como dice la palabra, un territorio, un espacio, pero con énfasis en las cuestiones y los problemas ambientales, en la protección de los recursos, en la protección de la naturaleza, de la geodiversidad, de la biodiversidad. Porque estos programas permiten tomar decisiones en cuanto a las políticas públicas, las mejores formas de actuar sobre un territorio de darle el uso más adecuado. Se hizo el levantamiento y la clasificación y la cartografía de todos los paisajes de México. En total se lograron distinguir 819 unidades inferiores para todo el país a escala 1 en 500 mil y pues resultó un cadastro nacional de los ecosistemas a nivel geográfico de México. Estos diferentes acercamientos a lo que hacemos nos permiten responder algunas preguntas. ¿Cómo se relaciona el hombre con la naturaleza? ¿Cuál es la mejor manera de proteger nuestros recursos naturales? ¿Y cómo cambia el medio rural a lo largo del tiempo? Además de los ambientes rurales que ya revisamos, tenemos otros que están ubicados en las ciudades. Pero esos los conoceremos más adelante.